Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Vaquero Rull. En las últimas ocasiones hemos estado haciendo columnas para dar a conocer lo que algunas destacadas guanajuatenses han hecho por nuestro estado. Pero en esta ocasión no quisimos solamente hablarles de lo que hacen, sino que quisimos invitarlas. Y desde la academia, el día de hoy nos acompañan la maestra Mariela Huerta, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle, y la maestra Rosa María Pérez Vargas, directora de la maestría en Gobierno y Desarrollo de la Universidad de Guanajuato. Y para comenzar a conocer qué es lo que hacen ellas, pues que nos hablen un poquito de lo que hacen. Maestra Mariela. Pues inicio con agradecer, Marco, en primera instancia, la invitación que me realizas a este espacio y también agradecer a la gente que nos sigue a través de este medio. Justo lo que acabas de citar, estoy al frente de la dirección de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad de La Salle, Bajío, donde además de realizar aquellas labores académicas y administrativas, consideramos un gran compromiso social el que podamos participar en todas aquellas instancias o consejos desde el que hacer ciudadano. De tal suerte, bueno, que colaboro de manera puntual en el Consejo de la Contraloría Social del Estado de Guanajuato, donde presidimos la Comisión del Eje Seguro Guanajuato. También participo dentro del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto aquí del Estado y también participo dentro de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Ese compromiso que nos asiste en esta colaboración. Fabuloso. Maestra Rosa María, cuéntenos un poquito de usted. Hola, ¿qué tal? Un gusto de saludarlos a todos. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, efectivamente, yo soy una profesora de tiempo completo del Departamento de Gestión Pública de la Universidad de Guanajuato y tengo a mi encargo la coordinación académica del Programa de Maestría en Gestión, Desarrollo y Gobierno, que es uno de nuestros posgrados CONACYT, que tenemos en la División de Derecho, Política y Gobierno, en el campus Guanajuato. Y efectivamente, también tengo la fortuna de colaborar en un espacio donde tenemos distintos ciudadanos, Convergemos, que es precisamente el Consejo Contraloría Social del Estado de Guanajuato, donde yo colaboro directamente y presido la Comisión del Eje Guanajuato Educado, que ahora se llama Una Educación de Calidad. Esa es una de las actividades en las que yo colaboro en esta vinculación con el Gobierno del Estado. Muy bien. Tan importante la academia para, desde ahí, construir y vincularse con los proyectos que ayudan a mejorar el Estado. Pero esta columna también trata de los jóvenes. Entonces, ¿cómo es o cuál sería para usted, Maestra Rosa María, la importancia de que los jóvenes estuvieran conscientes de su papel determinante en los problemas públicos del Estado? Mira, eso que comentas es fundamental. Tenemos una población joven en el país, y en particular en el Estado de Guanajuato, muy amplia. A nivel nacional tenemos más de 20 millones de jóvenes en la cifra pública. Pero lo que te quiero decir es que es muy importante la participación de los jóvenes en tanto este reto que hay en términos ambientales, en términos sociales, en términos de participación política, en el cual este involucramiento de los jóvenes es cada vez mayor. Me parece que se ha ido roto, se ha ido rompiendo esta idea de que tenemos jóvenes ninis en el caso mexicano. Me parece que tenemos muchos jóvenes que si bien algunos no están escolarizados, otros están participando ya en distintas actividades. Y esto lo podemos ver. Tú que participas en organizaciones de jóvenes, nos estamos dando cuenta que hay una mayor participación juvenil en distintos ámbitos. Emprendedurismo social, proyectos colectivos, están mucho más involucrados en cómo disminuir factores de riesgo en su comunidad, en su colonia. Están mucho más involucrados en resolver problemas públicos. Entonces me parece que esa necesidad claramente identificada de formar parte de la solución y ya no ser parte de un problema, me parece que es una constante con el joven guanajuatense. Y tenemos muchas organizaciones juveniles que están incidiendo en lo público, no solamente en el ámbito privado, sino también en el ámbito social, organizando a los vecinos, organizando a otros jóvenes, transmitiendo conocimiento para que otros tengan distintas oportunidades. Me parece que esa conexión es muy importante porque eso nos vincula con el quehacer universitario. Eso nos vincula con el ámbito educativo y eso es fundamental. Es una muy buena noticia que los jóvenes entonces están organizando, están involucrándose, pero entonces la academia tendría que ofrecernos algo para utilizar esta oleada de motivación y de participación de los jóvenes para entonces no solamente tener una participación sí organizada, pero también que podamos tenerla profesionalizada. ¿Qué es lo que nos ofrece la academia en ese sentido, maestro? Justo detectando estas necesidades a las que se han hecho alusión, la Universidad de La Salle Bajío está ofertando un programa que es la Licenciatura en Gobernanza y Políticas Públicas para formar cuadros especialistas dentro de la administración pública como un área de oportunidad muy importante. Tanisa sí que, de acuerdo con una estadística de la INEGI del 2016, hace referencia a que existen más de mil instituciones dentro del ámbito municipal de nuestro estado donde ellos se pueden adentrar a formar parte de esta administración donde incluso la gente que hoy colabora pues hay un porcentaje mínimo que tiene una formación profesional ya sea a nivel licenciatura o a nivel posgrado. Este programa es bastante innovador en la región, considera toda una estructura multidisciplinaria al tocar temas en la formación desde el ámbito jurídico, desde la parte de las ciencias políticas, la parte de comunicación política, la parte de gobernanza y también la parte económica o financiera. Es un programa que incide en lo que es la transformación social ciudadana y que puedan ellos participar dentro de instituciones públicas y privadas desde el punto de vista bueno de la administración pública pero no solo eso sino también en organizaciones de la sociedad civil y en partidos políticos al formar cuadros especialistas que pudieran incidir en estos cambios. Y es bueno, el programa que hoy el día estamos ofertando tiene una estructura curricular bastante completa tiene una cantidad de materias que ascienden a 63 asignaturas contamos con 8 semestres de los cuales los primeros 4 semestres son en la mañana a partir del quinto es en la tarde tenemos una estancia práctica que permite vincular esta parte de la inserción en el mundo laboral del joven a empezar también a estructurar proyectos que pudiera él ir desarrollando a lo largo de su carrera y en el octavo semestre tenemos una estancia profesionalizante que permite adentrarse de allá de lleno a lo que es el ámbito laboral y es un programa reitero que es único en la región con estas características y que incluye el término de gobernanza para lo que es la construcción de todos aquellos proyectos en políticas públicas y que puedan incidir en el que hacer ciudadano. Y que ya no solamente sea tal vez una actividad para los jóvenes de fin de semana sino una oportunidad completa de ejercer su vocación y mencionaba algo muy importante usted maestra Mariela la cantidad exorbitante de funcionarios que no están profesionalizados pero digamos ahorita ya tenemos esa realidad y la licenciatura que usted menciona apenas va a comenzar ¿qué otra opción puede ofrecer la academia para que todas esas personas que ya están laborando en el ámbito público en el servicio público pues pudieran mejorar esta profesionalización que tanto nos hace falta? Mira, es muy interesante esto que comentas porque efectivamente hay un abanico de opciones académicas en los programas de licenciatura me parece que efectivamente la licenciatura en gobernanza y políticas públicas viene a refrescar esa oferta académica en el área de administración pública políticas públicas ciencia política es interesante el día 23 de junio que acaba de pasar bueno, es el día que las Naciones Unidas han establecido como el día para la administración pública y entonces en ese sentido también la oferta de posgrado es acotada pero nosotros tenemos un programa de posgrado que es la maestría en gestión desarrollo y gobierno que está actualmente con su proceso de admisión en la Universidad de Guanajuato y es una oferta también en un sentido profesionalizante aquí nosotros tenemos por ejemplo hemos captado perfiles del sector público que no necesariamente tienen la formación de políticas públicas porque también es un hecho hace apenas 20 años es que teníamos administración pública en el estado de Guanajuato como oferta académica entonces vendían a ser solamente tres programas académicos esencialmente dos universidades a nivel estatal que estarían dotando de una oferta a nivel licenciatura en estos temas en esta temática así que sería la Universidad Pública la Universidad de Guanajuato y ahora la Universidad las ha llevado con este programa de Gobernanza y Políticas Públicas y en el posgrado pues hay un sinfín de posibilidades nosotros tenemos este programa de Maestría en Gestión Desarrollo y Gobierno que precisamente se enfoca a formar estos cuadros profesionales para el sector público entonces todo aquel funcionario que actualmente esté laborando en el sector público sea en el ámbito estatal o en el ámbito municipal pues es bienvenido en nuestras aulas urge profesionalizar la gestión pública pero no todo lo público es necesariamente gubernamental ni político justo ahora los jóvenes tienen un hambre por participar pero tal vez no tanto por empaparse de lo que conocemos clásicamente como política entonces es posible desde la licenciatura que yo pueda formarme pero no necesariamente incluirme al gobierno qué otras opciones podría tener yo o qué otras habilidades podría yo tener para no necesariamente ir a lo gubernamental pero sí estudiar esta licenciatura y que me ayude implementar proyectos lo mencionaba hace un momento que es adentrarse también en las organizaciones de la sociedad civil como un área de oportunidad donde ellos puedan colaborar hablamos también de las consultorías hablamos también de los partidos políticos y hablamos también de organizaciones a nivel mundial donde están buscando estos perfiles especialistas en estas áreas que pudieran abonar a construir o a transformar una sociedad más justa más equitativa con mayores oportunidades para todos y bueno desde la visión que se tenga del especialista en estos temas yo creo que la carrera por sí misma ofrece como lo comentaba hace unos momentos una formación multidisciplinaria que converge en varias de las áreas del conocimiento que ayuda a tener un abanico de oportunidades en todos los ámbitos y por supuesto en la parte en la parte laboral y justo la Universidad de la Salle está por aperturar la hora en agosto de este año y pues bueno tenemos dos fechas ahorita abiertas todavía para aquellos que desean incorporarse que es el 6 de julio y 20 de julio tenemos estas fechas establecidas dentro de los procesos de admisión que se pueden solventar o atender a través de la página de la Universidad donde marca todo el proceso para incorporarse perfecto pues para solucionar mejor todos los males que aquejen a nuestro estado la formación la academia es fundamental para lo que urge el posgrado para que los los funcionarios públicos se profesionalicen pero para fortalecer a la sociedad para crear más organizaciones que nos ayuden a paliar problemáticas ya sin depender tanto del gobierno pues seguramente una formación un poquito más de más tiempo pues muchísimas gracias maestra Mariela muchísimas gracias maestra Rosa María yo soy Marcos Vaquero Rull síganme en mis redes sociales y díganme qué opinan gracias 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 a todos gracias a todos gracias a todos